me gusta al final vamos a dejar ese tema aparte ya haremos otra entrevista sobre ese tema si la gente lo demanda y vamos a pasar ya al tema central de la entrevista que en primer lugar me gustaría hablar sobre la adherencia a la dieta que todo el mundo creo que aquí tiene claro que es lo más importante porque ninguna dieta va a ser efectiva si no eres capaz de seguirla pero me gustaría que nos diese algunos consejos para mejorar esta adherencia como has dicho yo creo que el jugar con la adherencia es básico porque al final es lo que te va a perpetuar los resultados que quieras obtener yo por ejemplo lo que le digo a todos los clientes es después de la primera consulta es que hoy en primera consulta se van a llevar una planificación que va a llevar su nombre y que poco a poco tenemos que conseguir esa planificación y su nombre y sus dos apellidos eso que quiere decir quiere decir que tenemos que abordar a todo el mundo con dar muchísimos recursos en cocina dar muchas recetas haya gente que le irá bien y haya gente que no yo recuerdo que en mis comienzos por el hecho de intentar aportar al máximo a los clientes que vienen a la consulta daba 8 hojas de recetas para decir oye pues mira te vas a ir con 100 recetas y al final me di cuenta que de esas 100 recetas no era lo más importante creo que hay pasos previos como yo creo que al cliente tenemos que hacerle muy consciente de las cantidades de lo que debe comer para llegar a su objetivo y con esto ya cuando ya podamos negociar con las cantidades que tiene que comer la cantidad o la frecuencia de tomas que deba tomar para estar a gusto e intentar evitar esta sensación de hambre o de ansiedad con la comida a partir de aquí vamos a empezar a jugar ya con recetas o recursos que le gusten para así generar más variedad yo creo que cuanto más variedad aportamos dentro del contexto y la realidad de cada persona yo creo que la palabra dieta deja de rebotar en la cabeza porque al final la palabra dieta yo creo que sigue generando mucha restricción o por lo menos esta sensación de a ver cuándo acabo y bueno yo creo que todos los nutriciamos la idea de que esta palabra se extinga poco a poco yo creo que aportar variedad con resultados en un plano de comodidad es básico para que esta adherencia o estos recursos tengan efecto o no vale y me gusta que hables de esto de que no en todas las personas es igual y que tiene que haber un plano de comodidad porque una de las cosas que se consideran básicas en cuanto a la adherencia es que tú disfrutes con la comida que tienes que comer en el día a día es decir que sea palatable etcétera porque te va a hacer que al disfrutar sigas haciéndolo pero por otra parte está el tema de las recetas y que hay gente que o no le gusta cocinar o no tiene tiempo entonces no a todo el mundo le viene bien que le des una receta súper compleja con el objetivo de mejorar esta palatabilidad si luego no van a poder llevarla a cabo en el día a día por no tener tiempo o porque no les gusta la cocina o no se les da bien tal cual tal cual por eso te digo que el hecho de abordar con mil recetas al final yo me he dado cuenta que incluso de las 100 recetas luego hay todo hay muchos es decir hay mucha clase de personas no está yo creo que la persona que viene a consulta con la idea de amalgamar recetas en su casa en el cajón porque al final yo muchas veces pregunto y digo bueno pero porque es como te he dado ya 120 y me estás viendo en la segunda consulta dame más y digo ya pero ¿cuántas has hecho? y dice ha hecho dos y digo bueno pues espérate acabar más ya pero es que entonces yo ahora esto no lo hago y lo que voy haciendo pues no son pequeñas píldoras en función de lo que necesites lo que dices tú no se trata de hacer la vida imposible es decir yo creo que para generar adherencia en la planificación o la dieta no tiene que ser un factor más de estrés a tu día porque si es un factor más de estrés a tu día lo que vas a hacer es que esa adherencia baje muchísimo entonces no tengo tiempo para cocinar vale oye vamos a ver con verduras de quinta gama o con productos ya a punto de su elaboración recetas de 5 minutos vale o vamos a intentar enseñar desde la consulta oye vamos a organizar o vamos a intentar organizar tu comida semanal haciendo 3 recetas 3 recetas que puedes hacer el domingo por la tarde el domingo el lunes cuando lo quieras hacer emplea 2 horas de tu tiempo vale es decir no quieres variedad de comer todos los días una cosa diferente yo creo que también esto es algo que hace un porcentaje de la población muy bajo yo creo que todos hemos hecho comida de aprovechamiento siempre y yo lo hago es decir te sobra algún día y al día si te vas a comer eso y creo que esto también tenemos que intentar incluirlo dentro de las planificaciones y normalizarlo es decir esta necesidad imperiosa de tener que comer el lunes un arroz el martes una pasta por la noche una carne 6 pescados diferentes en la semana vamos a hacerlo cómodo otra cosa es que la persona venga y diga oye no yo tengo todo el día para cocinar y me apetece cada día comer una cosa y te digo vamos a darle esto entra dentro de esto que estamos hablando de adherencia tú quieres eso vamos a dártelo tú no quieres barra no puedes barra te genera estrés vamos a hacerte la vida fácil exacto y una de las cosas que veo es que muchas veces se relaciona como una de las causas vamos a poner entre comillas de la obesidad que los alimentos sean ultra palatables y en general esto se relaciona únicamente con los alimentos ultra procesados pero no crees que estás buscando recetas con comida real ultra palatables también va a hacer que comamos en exceso sí, sí de hecho yo creo que esto lo intento dejar claro en todas las recetas que subo bueno una de mis frases sano no es igual a infinito porque creo que hay veces que buscamos este recurso es decir por ejemplo helado de tarrina ¿vale? Hagen-Dazs con un helado sano ¿vale? yo por ejemplo este año nos hemos dado cuenta en la clínica que hicimos un ebook de helados que están hechos a base de fruta ahí los hemos cuadrado con fruta más acuosa por hacer los tipos sorbete o con plátano boniato patata de base con alguna proteína whey para darle una textura pues mucho más palatable e hicimos cursos y bueno los cursos se nos llenaron entonces al final nos dimos cuenta que la gente sí que es cierto que busca este reclamo o este permiso ¿no? bueno pues como es sano puedo comerme más y yo intento hacer consciente en todas las recetas que subo de oye mira está muy bueno está hecho con productos sanos pero ojo que este hecho con productos sanos no le quita todo el amalgama o el volumen o la densidad calórica que va a tener ten cuidado mira a ver cuándo lo vas a emplear porque al final lo que hacemos muchas veces es incluso el producto ultraprocesado hablando solo de calorías luego obviamente creo que todas las recetas que hacemos en versión healthy ¿vale? la parte nutricional va a ser mucho mejor pero obviamente por mucho que sea mucho mejor si te vas a comer mil calorías con esa receta para hacerlo más corto o más simple la vas a liar igual ¿vale? entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta muy en cuenta no puedes comerte 10 aguacates todos los días si estás sentado en el sofá ¿vale? y si haces esos aguacates le pones 15 dátiles y le pones cacao en polvo para hacer una crema untable que sea sana sea muy sana pero te le vas a poder comer una cucharadita siempre y cuando aquí tenemos no tenemos que obviar esto tengas un objetivo de bajar peso cuidar composición corporal tono estético ¿vale? todo lo que yo creo que va al hilo de la consulta entonces creo que sí que estamos o la gente busca este cambiar el ultra palatable insano o malsano por el sano pero creo que al cambiarlo por el sano sí que es verdad que yo recibo cada vez más en consulta el reclamo es Carlos como sano pero no pierdo porque comes muy sano comes mucho o mucho más porque también es cierto que hay veces que haciendo el cambio de comer muy mal con ultraprocesados a comer bien sí que es verdad que se produce la pérdida de peso porque aquí tendríamos otra pata de la mesa que puede cogearnos es tu nivel de saciedad dónde está cómo lo tienes si lo tienes súper perturbado que es lo que suele ocurrir en gente que ha tenido o que ha tenido varios episodios de sobrepeso a lo largo de su vida ¿vale? entonces ¿vale qué? al cambiar de no poner verdura a poner verdura es fácil que bajes el nivel calórico que vas a consumir y pierdas peso pero como el cambio lo hagas de galletas a comer una amalgama de frutos secos una amalgama de productos sanos pero con mucha densidad energética es posible que no veas un cambio en tu peso luego ya hablaríamos obviamente mucho mejor frutos secos que galletas insisto no estoy comparándolas pero hablando de igualdad y hablando de casos reales de gente que acude a consultar pues al final sí obviamente no te voy a dar la galleta comete el fruto seco pero vamos a ver cuántos te comes porque la diferencia entre 20 gramos y 40 es el doble parece que este doble no hace nada pero si son varios de 40 sí que una bolsa entera de almendras yo tengo gente que se la ha comido en el transcurso del bus de casa al trabajo es claro el problema son las almendras bueno el problema es todo el estrés asociado y esta saciedad este producto que las almendras están muy buenas son muy palatables los frutos secos es corriente tiene esta textura en boca que nos gusta mucho tiene mucho sabor pues es fácil que si no tienes un control inconsciente o consciente sobre tu volumen de saciedad la lies escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena x x x x a